Saludos, hace un segundo subí un vídeo hablando del multijugador de Back 4 Glor, el cual he tenido que borrar, y pido disculpas a todos los que estaban reproduciendo el vídeo. Pero, de momento hasta que no se haga oficial, que se tendrá que hacer oficial entre el sábado y el domingo, como muy tarde, con los horarios oficiales para cada país y una posible fecha para la beta. Como dije antes, pido disculpas, pero tenía que borrar el vídeo, ya que estamos hablando de una filtración accidental por parte del estudio Turturrock, y como vean que se han subido vídeos, hablando del evento del multijugador, ya sabes lo que hay, un strike por hablar de una filtración por adelantado y sin hacerse oficial. Solo toca esperar, ya que se confirmará esta semana de forma oficial. Ya con todo aclarado nos veremos en el próximo vídeo, que tengáis un buen día.